Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un año más para este canal y este video estamos en Among Us Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué onda Vamos a ver qué onda Ok, bien Ok, bien Ok, bien, ok, bien A ver que vamos a comer Vamos a ir con el mundo Ok, bien Vamos a ver Ya, pues sí que lo sé Voy a poner Ok, porque se vaya Ok, no era un impostor No, no hay gente de amor Y por aquí No sé, no sé, no puedo hacer el impostor Yo quiero No, esto es lo que me deje goza No, no hay gente de miedo No, 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 no. Ok, eso es muy bueno. Ok, vamos a entrar aquí en un caltarín. Ok, lo supletamos. Yo practico porque no es mi primera vez que jugo a mongas, ¿saben? Pero que... Yo me acostumbre a jugar a mongas sin rosa. Que es un juego realístico, pero que no lo es. Dejé subir el brillo que está más oscuro. Y cuando se va la luz allá. Ahí es mi país, Santo Domingo. Que ahora estoy en Estados Unidos. Que en el bus... No me veo tan muy bien que diga... Ok, mira. De esta vez vamos al portal... Al 5. Por favor. Ok. Gente, todo está... Todo está... Todo está... Todo está haciendo como lo que planeé. Mi gente, este video no va a durar tanto. Solo va a durar como unos 6 minutos. Y apenas estamos por el 4. Bien, de pronto voy a subir la segunda parte, pero... Vamos a seguir jugando. ... ... ... ... Ok, lo tengo que estar aquí. Ok, lo tengo que estar aquí. Ok, lo tengo que estar aquí. Ok, venil aquí, bueno, hasta que yo me encuentre a ese tipo, no voy a terminar el día de unos 6 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Qué, qué! ¿Cómo se muestra partida? Bueno, mi gente, hasta que el video de hoy espero que lo hayan disfrutado. Si es así, también dejen su buen like y compartir este video para que lleguemos a más suscriptores. Gracias, mi gente. ¡Nos vemos! ¡Much!